hola chicas y chicos cómo estáis bienvenidas y bienvenidos al primer vídeo de la temporada este vídeo va a estar dedicado a nuestra piel voy a enseñaros a estimular nuestra piel con el rollo de jade y a la vez voy a daros mi opinión sobre él lo que me ha parecido durante este tiempo que he estado probando porque es un instrumento que me habéis pedido mucho y voy a daros mi opinión mientras os enseño cómo realizar el masaje bueno en primer lugar deciros que este es un producto de jade es un producto que se utiliza desde hace miles de años en china se han encontrado en tumbas de emperatrices que lo utilizaban para estimular su piel y su rostro y dicen que funciona para hacer un drenaje facial que tiene efectos estimulantes de la piel anti flacidez antiarrugas y también que estimula la circulación así que bueno si es cierto esto chicas pues la verdad es que tiene buena pinta deciros que yo lo compré en una de estas tiendas de gemas que hay en mi en mi ciudad de estas tiendas donde venden todo tipo de piedras gemas etcétera podéis encontrarlo en diferentes lugares en diferentes tiendas también lo tienen en sephora lo podéis encontrar también en amazon tened cuidado porque hay una gama de precios muy amplia desde dos euros hasta 60 o 80 euros depende de donde lo compréis obviamente si vale dos euros seguramente no será de jade lo más probable es que sea de cristal y lo hayan teñido etcétera entonces bueno yo el mío me valió 15 euros que es un precio razonable a mí me gustan más los que son más oscuros pero el jade es más precioso con lo cual es más caro aunque os diré que me arrepiento un poco de no haberme comprado el mejor pero bueno la verdad es que quería probar qué tal me iba y me ha gustado mucho bueno vamos a empezar con el masaje vamos a empezar con la parte de drenaje para poder ayudar a nuestra piel a drenar digamos la hinchazón los líquidos si tenemos esa tendencia como es mi caso empezar estimulando los ganglios linfáticos igual que hacemos con el masaje cuando hacemos el masaje facial que empezamos a estimularlo con las manos pues vamos estimulando en esta zona también aquí podemos estimular ha de ser si el objetivo del masaje es el drenaje ha de ser un masaje suave ya sabéis que si os habéis hecho alguna vez algún drenaje linfático son muy suaves y no hace falta apretar mucho algunas me preguntáis que si en el cuello no es hacia arriba si lo que queremos es drenar tenemos que empezar haciéndolo hacia abajo además el cuello que tener mucho cuidado de manipularlo sobre todo esta zona no calentarla mucho porque es la zona de la tiroides incluso si os hacéis radiofrecuencia en esta zona nunca os deben dar porque bueno mejor no interferir en la glándula y que otro beneficio tiene el rodillo pues que es un mineral que se mantiene fresco entonces aunque no tengamos en la nevera está fresquito durante todo el año y es fantástico sobre todo más en verano claro os voy a enseñar si queremos drenar cuál ha de ser el recorrido pues idealmente siempre los glándulos linfáticos están en esta zona en esta zona entonces debemos ir hacia afuera siempre haciendo un masaje hacia afuera pero si hacemos así estamos drenando y también estamos tensando y ayudando a la piel de la mandíbula a mantenerse firme vamos haciéndolo pues empecé a hacerlo de una manera bastante escéptica sin saber si realmente me gustaría o no la vez que me está gustando mucho sobre todo porque cuando lo hago noto la piel muy activada noto como una sensación de lifting inmediato no es la verdad me gusta mucho primero empiezo a hacerlo más suave porque si queremos drenar lo hacemos más suave y después la última parte del masaje que es cuando pretendo estimular la piel estimular la circulación y sobre todo el músculo no tensarlo ayudarlo a estimularlo entonces le doy más fuerte vamos viendo hacia afuera y en la frente podemos ir hacia aquí en la frente me gusta usar el pequeño sobre todo en esta zona para relajar el músculo y evitar que esa arruga se fije lo que ocurre en la frente normalmente es que vamos creando arrugas de expresión que se va generando cuando vamos haciendo gestos si somos de gesticular en mi caso soy me gusta mucho gesticular entonces pues ahí vamos a notar que se van generando esas arrugas bueno pues para evitarlas es evitar que las expresión se conviertan en arrugas instaladas pues hacer un poquito de ejercicio relajar el músculo viene muy bien la verdad que también me ha gustado mucho que el efecto relajante que produce por un lado es como un efecto relajante y por otro es un efecto estimulante deciros que si lo hacéis antes de iros a dormir no os lo recomiendo mucho porque después de hacerlo si lo estáis haciendo como drenaje no por ejemplo seguimos haciendo el drenaje hacia esta zona os vais a dar cuenta de que vais a tener muchas ganas de ir al baño después de hacerlo ver a hacer pis básicamente chicas así os lo digo y claro incluso querré decir varias veces porque estáis drenando con lo cual es ideal hacerlo al llegar a casa cuando os digo yo que es el momento ideal para hacer la rutina facial porque si tenéis tiempo claro encontráis tiempo para vosotras nos retiramos el maquillaje nos limpiamos la piel y nos lo hacemos también lo podéis hacer hay gente que le gusta hacerlo he visto otras blogueras que les gusta hacerlo con el producto ya aplicado a mí no tanto y os digo porque y es que el rodillo sobre todo si el producto es aceitoso porque la primera vez que lo probé me aplique aceite el rodillo como que no rueda igual cuando tiene aceite si el producto es de base acuosa me importa menos pero si es de base aceitosa no me gusta yo por ejemplo ahora me ha aplicado hoy es por la mañana y me ha aplicado simplemente mi una una ampolla de vitamina c he dejado que se absorba está totalmente absorbida entonces bueno estamos haciendo este masaje porque algunas personas habla de que si lo aplicamos después haremos que penetre mejor el producto yo creo que si estamos estimulando la piel en cualquier caso tanto antes como después ya vamos a hacer que el producto se aplique mejor pero sí que es verdad que si aplicamos el producto y pasamos por encima vamos a crear ese efecto para hacer que se que se absorba mejor en cualquier caso si la piel está más estimulada pues eso que se lleva y lo bueno que tiene este producto es que siendo un producto tan económico por así decirlo que si por 15 euros lo podemos encontrar bueno los hay por ejemplo el sefora vale 34 bueno en diferentes sitios lo podéis encontrar diferentes precios entonces sea cual sea vuestra rutina facial o vuestro presupuesto creo que es una herramienta fantástica porque la mayoría de los productos para hacer masaje facial son bastante tienen un precio bastante elevado también es cierto que obviamente no es lo mismo lo que aporta este producto que lo que puede aportar pues una radiofrecuencia o hacerse una sesión de láser o micro needling etcétera vale o sea que esto también se estimula la piel va muy bien y sobre todo que muchas me preguntáis en el vídeo de masaje facial que con qué frecuencia hay que hacerlo y siempre os digo que no me gusta ser prescriptiva para otros sino más bien comparto lo que a mí me va bien y creo que cada uno ha de encontrar su rutina pero a mí lo que me va bien es variar cada vez más mi masaje a lo mejor me lo hago tres cuatro veces por semana otro día me hago un masaje más corto otro día hago este masaje bueno últimamente estado mucho haciendo este para para probar y bueno me veis un poquito roja después esa roja desaparece y otra cosa que me gusta de este producto es que lo podemos usar de viaje fuera de casa yo por ejemplo me lo he llevado todas las vacaciones también y he estado practicando iba en el avión o iba en el tren y lo utilizaba idealmente desmaquillados primero para no porque no conviene si estamos favoreciendo la penetración favorecer que penetren toxinas o ingredientes de protección solar etcétera pues no nos interesa eso no esté en la zona de los ojos me gusta hacerlo así también lo podéis hacer así pero no sé por qué me gusta más el pequeñito es como más manejable también el pequeñito me gusta mucho para esta zona que es una zona que realmente no estimulamos mucho me gusta mucho entonces si tenéis hinchazón aquí también podéis llevarlo hacia los ganglios linfáticos si lo habéis probado chicas decirme si os gusta utilizarlo una vez puesta o aplicada vuestra crema o no entonces no hay que olvidar seguir bajando para ayudar a drenar si tenéis mucha hinchazón podéis hacer así directamente y lo único donde no os recomiendo que uséis este este producto es si tenéis un acné activo si tenéis una rosácea activa y tenéis mejor no tocaros y obviamente si tenéis cualquier problema de la piel siempre consultad con vuestro dermatólogo y luego también si tenéis una piel demasiado fina con más arrugas que flacidez no os lo recomiendo mucho porque si la tenéis demasiado fina quizás este producto va a hacer que vuestro a vuestro rostro se afine más entonces yo no lo usaría podéis guardarlo en la nevera si tenéis mucho calor y así tenéis sofocos por ejemplo puede ser una buena opción para llevar en el bolso también los venden así en pequeñito los he visto a la venta que son más fáciles de llevar de viaje o en el bolso y según lo voy haciendo ya voy notando como me quedo dormida me hace gracia porque ayer me lo estaba haciendo y estaba esperando que llegara mister secret que se había ido de viaje y es que me escribí un whatsapp le dije lo siento no puedo esperarte despierta estoy dormidísima porque ayuda a que entre en un estado de relajación pero por el tema de que seguramente iréis al baño mejor no lo hagáis de noche porque si no me vais a decir miriam me he levantado cinco veces esta noche por culpa del del drenaje está bien que tengamos recursos para para hacer un drenaje porque el tema de el sistema linfático es algo a lo que no se le da mucha importancia curiosamente porque es un sistema como no tiene corazón no tiene un motor por así decirlo como que esos líquidos de desecho se van quedando por ahí y si no lo estimulamos no vamos eliminando esas toxinas y la verdad es que a veces quedan bacterias quedan virus quedan cosas ahí que deberíamos eliminar pero no el tema de los drenajes linfáticos pienso que es algo que debería hablarnos de él como una parte más para mantener la salud no podemos acabar el drenaje y podemos pasar a la parte de la estimulación del músculo podéis hacer sólo la parte de estimulación del músculo si no queréis hacer un drenaje donde vamos a apretar más obviamente aquí tenéis que encontrar un equilibrio no sabéis daño pero sí un poco darle cierta fuerza cierta intensidad y luego a mí me gusta en esta parte pues hacer un masajito en sentido contrario de las pequeñitas arrugas que me empiezan a salir por ejemplo en el surco nasogenia no como os decía en esta zona luego también aquí de arriba abajo esto vamos a notar una relajación porque sobre todo en la frente se acumula muchísima tensión chicas y chicos seguramente lo sabéis ya las cejas encima de las cejas esto potencia el músculo y hace que estas arrugas vayan desapareciendo en esta zona idealmente hacerlo hacia afuera aunque hayáis acabado el drenaje porque no nos interesa que se nos acumule si lo lleváis desde fuera hacia adentro puede acumularse podemos hacer lo contrario no que se acumulen más los los fluidos de el sistema linfático la linfa y después hacia aquí me gusta utilizar este grande también si tenéis la nariz hinchada también podéis llevar hacia afuera la zona de la nariz luego aquí me gusta aguantar como os explicaba en mi vídeo de masaje de surco nasogenia no esta zona me gusta activarla bien y aguantar ahí un poquito es que para que notemos que ese músculo trabaja es que claro igual que trabajamos nuestra musculatura corporal cuando hacemos gimnasia etcétera pues el rostro es lo mismo entonces chicas si os planteáis si vale la pena comprarlo o no si lo vais a usar si si sois de esas que compráis todo y después no lo vais a usar pues no es que es verdad a veces dices no es que me lo compro pero después lo estoy usando o tengo tiempo para usarlo pues no lo sé pensarlo bien pero bueno para incluso estar viendo la tele un ratito durante el día y si os da pereza haceros el masaje con la crema con los aceites porque sé que muchas nos gusta la textura de los aceites pues también es una es una buena alternativa y después con respecto a las propiedades de la piedra jade eso ya sabéis que lo de las propiedades de las piedras es algo bueno son informaciones que tienen tradiciones milenarias que ellos pensaban que pues tenía unas cualidades de protección de defenderte de los supuestos espíritus o protección en cuanto a que genera relajación a que genera mejora de energía incluso hablan de que tiene beneficios para el riñón por eso me parece que lo llaman piedra de riñón algo así he leído pero todo eso pues que yo sepa no está demostrado científicamente pero bueno que algo no esté demostrado científicamente no significa que no funcione simplemente que no está demostrado la verdad es que a mí me resulta agradable y útil usarlo entonces bueno yo ahí en esto de las piedras siempre tiendo a pensar que la sabiduría ancestral todo lo que durante muchos años se ha dicho y se ha creído es por algo pienso que cuando el río suena agua lleva por eso que igualmente las disciplinas como el yoga ahora han sido científicamente demostradas que efectivamente tienen muchísimos beneficios para la salud la meditación etcétera ahora la ciencia ya lo corrobora antes lo decían ellos y ha sido así entonces bueno esto el efecto de las piedras pues no lo sabemos chicas la verdad es que por lo de pronto son preciosas y el masaje a mí me resulta relajante obviamente entiendo que es por el porque tienes también un momento para ti misma te paras favorece estar en el aquí y ahora y la relajación que produce ya el masaje de por sí esto ya es un plus entonces bueno decidme qué pensáis chicas vosotros pensáis creéis que estas piedras tienen propiedades o no darme vuestra opinión o vuestras experiencias al respecto y si tenéis el rodillo decidme qué tal os ha ido pues bueno para terminar podemos hacer dos bajadas generales venga otras dos más y ya tenemos nuestro masaje hecho chicas y chicos pues bueno decidme si os ha gustado si lo probáis si os hace efecto y vais al baño realmente y estáis drenando bien espero que tengáis un comienzo de curso maravilloso suscribiros al canal y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana un beso enorme un beso enorme so no